Hola, 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 señores y señoras, tenemos nuevo comelón, nuevo mini comelón, mijo, ¿cómo te llamas? Emilio. Emilio de Saruma vienes, ¿verdad? Sí. ¿De comer bastante vienes? Sí. Emilio, ya sabes, tienes 10 minutos para comer, ¿sí? ¿Ya? Entonces, Emilio, aquí tienes la hamburguesita, ahí tienes las papitas, a comer, ¿ya? Pero no comas así bastante, no te metas mucha comida en la boca porque te puedes atorar, ¿sí? Sí, sí, de poquito en poquito, aquí basta que comas nomás, igual te llevas tu premio, ¿ya? Y ahí tienes el juguito si es que de repente te vas a atorar, ¿ya? Ya, Emilio, ahora sí, como Popeye, con uñas y dientes, métele, el tiempo arranca a partir desde ahora. ¡Dale, Emilio! ¡Este, Emilio! ¡Sabe, Emilio, sabe! Emilio sabe que está en un concurso. ¿Quiere comer papas todo? ¿Se frigo, esto? ¿Es un juguito, tú? ¿Juguito, juguito, Emilio, juguito? Un poquito, hermano, no tomen mucho, te llenas. ¡Despacio! ¡Vamos, Emilio, vamos, vamos! ¡Emilio, Emilio! ¡Pasa, pasa! ¡Eso! 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 ¡Eso, Emilio, vamos, vamos, que sí se puede, Emilio, Emilio, Emilio! ¡Y ya está, los nougets! ¡Está rico! ¡Sí! ¡Sí! ¡En serio! ¡Emilio! ¡Hola, Dios! ¡Está bravo, está serio, está concentrado! ¡Concentradísimo, Emilio! ¡Eso! ¡Toma juguito, Emilio, tome jugo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Qué lindo el niño! ¡Harto tigrillo de comer ahí en... ¡Harto volumen! ¡De Saruma, eh! ¡De Saruma, dice que es! ¡Emilio! ¡Vacíalas, Emilio, vacíalas en el plato! ¡Bien, Emilio! ¡Cá,bedo! ¡Muy bien! ¡Bien, esa mayonesa! ¡Suscríbete! ¡Eso! Tiene full tiempo Emilio. Emilio es un tigre. Emilio come más rápido que algunos que han venido a hacer el taparteria. ¡Eso es Emilio! ¡Eso es Emilio! ¡Eso es Emilio! ¡Eso es Emilio! ¡Es Emilio! ¡No van ni la mitad del tiempo todavía! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Ya mismo, ya mismo, Emilio! ¡Eso! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Ya te falta poco, Emilio! ¡Ya te falta poco! ¡Mira, mira! 10 segundos, Emilio, 10 segundos, pero igual Emilio es un tigre, un ganador, Emilio. ¡Todo más juguito, todo más juguito! ¡Todo más juguito! ¡A poquita más, poquita! ¡Todo más juguito! ¡Potra! ¡Ya! ¡Ya, Emilio! ¡Ya! ¡Ya, Emilio! ¡Ya, Emilio! ¡Este lo pide en la camiseta! ¡Ya, ya, vale! ¡Bien, Emilio! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ya, ya, 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 Emilio! ¡Ya, ya! ¡Bravo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Emilio! ¡Toma jugo, Emilio! ¡Toma jugo! ¡Emilio! ¿Estuvo difícil? ¡Sí! ¿Tendías mucha hambre? ¡Sí! ¡Bien, Emilio! ¡Bien! ¡Emilio se lleva estos dos premios, ya! ¡Los dos se lleva Emilio! ¡Bravo por Emilio! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien!